¿Tienes una cocina nueva? ¿Qué quieres cocinar hoy? ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Quieres que pele las patatas? ¿Quieres que lave la lechuga? ¿Quieres que lave la lechuga? ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde está la vajilla? ¿Dónde están los cubiertos? ¿Dónde están los cubiertos? ¿Tienes un abridor de latas? ¿Tienes un abridor de latas? ¿Tienes un abridor de latas? ¿Tienes un sacacorchos? ¿Tienes un sacacorchos? ¿Vares un sacacorchos en esta costa? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿Tienes un sacacorchos en esta olla? ¿Tienes un sacacorchos en esta olla? ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? Yo estoy poniendo los vegetales en esta parrilla. Yo estoy poniendo la mesa. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.